Con la llegada del mes de octubre, la agenda de actividades para los más pequeños se va llenando de nuevos lugares donde poder aprender mientras juegan. Es por ello que desde la Delegación de Infancia del Consistorio, se ha preparado con mimo y esmero un nuevo programa de actividades para niños y niñas desde los cero hasta los once años de edad. Sacar las aptitudes de los niños de una forma lúdica, desde la iniciación a la pintura, inglés, el cómic, hay varias actividades donde los niños pueden aprender jugando. Esa es la intención, que todo sea de una forma lúdica pero que puedan aprender desde cero hasta trece años tenemos actividades. Para los benjamines de entre tres y cinco años están indicados los talleres de música para mejorar el conocimiento y control de su propio cuerpo y expresión corporal y el de inglés, cuyo objetivo es familiarizarse con el idioma de un modo divertido. Los niños y niñas de seis a ocho años tienen a su disposición el taller de iniciación artística para desarrollar su expresión mediante técnicas como el collage y la estampación, entre otras. En el rango de nueve a trece años destacan las actividades de pintura y cómic. Ambos tratarán de sacar el artista de los niños y niñas en artes clásicas o ilustraciones modernas. Y para los chicos y chicas de once a trece años de edad, los talleres musicales cuyo objetivo es adquirir habilidades en diferentes instrumentos como la batería, la guitarra eléctrica o la española. La inscripción a todos los talleres se puede realizar por orden de llegada hasta completar las plazas disponibles en el Centro Joven Sanse. La inscripción a todos los talleres